Si echamos la vista atrás y vemos lo que ha pasado en el programa A220 desde su lanzamiento, contamos ya con cerca de 750 pedidos por parte de más de 25 clientes alrededor del mundo. Gracias a la versatilidad y a la flexibilidad de este avión, tenemos clientes de todo tipo de business models. Tenemos clientes lessors, como hemos visto, tenemos mayors, tenemos compañías de bajo coste, tenemos start-ups y de todas las partes del mundo. Si miráis los logos que tenemos en la slide, podemos ver clientes en el continente americano, pasando por Europa, África, Asia y Oceanía. Pero estas 750 pedidos cobran una especial importancia cuando los ponemos en el contexto con sus competidores. La cuota de mercado para mí es una métrica especialmente importante porque demuestra cómo de reconocido un avión está dentro de su segmento del mercado. Si un avión hace el tick in the box en todos los campos como el alcance, el confort para sus pasajeros, el consumo de combustible, la rentabilidad, entonces podemos estar convencidos de que será el líder en su segmento del mercado. Y este es el caso del A220. El A220 está disponible en dos versiones, el A220-100 con una capacidad de hasta 135 pasajeros y el A220-300 con una capacidad de hasta 160 pasajeros. Entre ellos comparten más de un 99% de diseño en común. ¿Y cuáles son las claves de su éxito? La primera, la aerodinámica del avión. Menos resistencia significa menos consumo de combustible. Por eso estudios específicos se llevaron a cabo para diseñar el avión, para diseñar su fuselaje, las alas, el morro del avión. El segundo punto, la utilización de materiales avanzados. En el A220 tenemos más del 40% de materiales avanzados como materiales compuestos. Por el mismo motivo, reducimos el peso y reducimos el consumo de combustible. No solo eso, los materiales avanzados son más resistentes a la corrosión y a la fatiga y, por lo tanto, disminuimos los costes de mantenimiento. El tercer pilar, los motores. Motores de última generación. Estos motores nos ayudan de nuevo a disminuir el consumo de combustible, a disminuir los niveles de ruido del avión y a disminuir las emisiones de CO2. El cuarto pilar del éxito de este avión son sus sistemas. Hemos buscado el equilibrio perfecto entre tecnología de última generación, tecnología disruptiva y tecnología ya avalada por el mercado y tecnología robusta. Y el último pilar, su cabina. El A220 nos trae el confort de los aviones de fuselaje ancho a los aviones de pasillo único. Y este 25% de reducción en el consumo de combustible se traduce en un 25% de reducción en emisiones medioambientales de CO2. Y las ventajas competitivas del A220 en términos medioambientales no acaban aquí. También tenemos un 50% menos de impacto sonoro. Y tenemos un margen del 50% a los niveles estándar de emisiones de óxidos de nitrógeno. Si analizamos las emisiones de CO2, hemos dicho 25% de reducción. ¿Cómo se traduce un 25% de reducción? Si operamos una flota de 20 a 220, durante un periodo de 15 años, estamos reduciendo nuestro impacto medioambiental en 1,1 millones de toneladas de CO2. Es complicado darnos cuenta de lo que estos números tan impresionantes representan, por lo que para ello he intentado traducirlo en algo que nos hable un poco más. Si quisiésemos compensar la reducción que tenemos gracias a la operación de 1,220 en un solo año, tendríamos que plantar la superficie equivalente a 40 canales de Panamá. 3.450 millas náuticas de alcance. ¿Qué significa eso? Significa el continente americano entero a disposición de nuestros operadores partiendo de Panamá. Muchos mercados por descubrir, muchas rutas por probar y todo ello con el menor riesgo, gracias a los bajos costes de nuestro A220. Muchos de nuestros operadores conocen al A220 como el BB A350. ¿Por qué? Es gracias a la sensación de amplitud y de luz que tenemos cuando entramos en la cabina. ¿Cómo conseguimos esta sensación de amplitud? Tenemos asientos más anchos, hasta 19 pulgadas. Tenemos más ventanas y más grandes que en cualquier otro avión de pasillo único. De hecho, por ejemplo, las ventanas son incluso más grandes que en un 777. ¿Cuál es uno de los momentos más estresantes cuando vamos a viajar? Es el momento del embarque. Todos nos preguntamos si vamos a tener espacio suficiente para nuestras maletas, para nuestra computadora. Y el A220 lo hemos diseñado para realmente dar la mejor experiencia en vuelo a nuestros pasajeros. Hemos hecho los maleteros más grandes para que todos y cada uno de los pasajeros tengan espacio suficiente para todo su equipaje de cabina. Y solamente para terminar, cuatro puntos que me gustaría recalcar sobre el diseño de este nuevo avión líder en el mercado. Como he dicho, un nuevo avión lo hemos diseñado partiendo de una hoja en blanco. Por lo tanto, está específicamente optimizado para cubrir el mercado de 100 a 150 pasajeros. Yo creo que hay oportunidades en América Latina, en algunos clientes, para que nosotros coloquemos ese avión. Y definitivamente es, sin duda, uno de los objetivos que tenemos intentar profundizar con el avión en el mercado. Mira, nosotros hablamos con todos los operadores, pero desgraciadamente no te puedo compartir ninguna información confidencial. Ha sido una reactivación interesante. Lo que hemos visto es que hay mercados como en Colombia o en México, que el mercado doméstico está ya por encima de los niveles pre-COVID. Otros mercados han comenzado a abrirse y están recuperando muy rápidamente los niveles del pre-COVID. Entonces, vemos la recuperación de los mercados domésticos y regionales con bastante optimismo. Y vemos la recuperación de la región en diferentes escenarios, pero en torno a finales de 2023, 2024, en un escenario de base. Nosotros tenemos para esto un plan. Y junto con todos nuestros stakeholders de ATAC, que es la asociación de transporte aéreo, el grupo de transporte aéreo, donde están todos los stakeholders. Y vemos que la solución no es solamente enfocada a un tema, sino hay una serie. Primero, estamos con aviones que son como el 220, pero también todo el resto de nuestros productos, como el A320neo, 330neo y el 350, que son un 25%, entre 20 y 25%, más eficientes que los aviones de tecnología anterior. Entonces, estos aviones van a permitir una reducción de los niveles de emisiones comparado con los aviones que estaban volando más antiguos. Después va a haber una combinación de temas operacionales, donde la tecnología nos va a ayudar a reducir. Por ejemplo, el año pasado firmamos con la TAM lo que se llama el DPO, que es Descent Profile Optimization, que es ayudar a reducir, por ejemplo, durante la fase de descenso, las emisiones de consumo de combustible a través de la tecnología que está dentro de los aviones. También hay un tema que es lo que llamamos SAF, que son Sustainable Aviation Fuel. Esto va a ser uno de los grandes pasos. Hoy en día, todos nuestros aviones están certificados para operar con 50%, y el objetivo es que lleguemos al 100% hacia el 2030, todos nuestros aviones están certificados en el 2030 con 100% de Sustainable Aviation Fuel. Ok, bueno, la prueba es que ayer o antes de ayer voló un 380 con 100% de Sustainable Aviation Fuel. En realidad era derivado de Cookie Noel. Entonces, y además de eso, hace dos años lanzamos un proyecto que es el proyecto CEROE, que es el desarrollo de aviones de 100 a 200 plazas que tengan cero emisiones. Eso es lo que llamamos el proyecto CEROE, que es empezamos con tres, digamos, como prototipos o, digamos, conceptos, los cuales lo que queremos es desarrollar los ladrillos tecnológicos que nos permitan a mediados de esta década poder lanzar este proyecto, de forma que el avión esté en servicio a mediados de la década próxima. Y con esos cuatro puntos que hemos hablado, que es los aviones actuales que estamos vendiendo de tecnología más avanzada, que nos ayudan a reducir el consumo actual, las emisiones, las mejoras tecnológicas operativas y de navegación, los Sustainable Aviation Fuel y los aviones disruptivos como el proyecto de CEROE, eso nos va a ayudar a llegar en el 2050 a una emisión cero. Se puede imaginar que hay bastantes retos y uno de ellos es poder generar lo suficiente volumen para que pueda operar y de forma económica. Entonces, hoy en día no hay ni el volumen ni el costo, es el que es competitivo al nivel del combustible normal. Entonces, todo eso yo digo que es el principal tema, se está invirtiendo mucho en desarrollar estos combustibles. Nosotros, por ejemplo, en nuestras entregas en Europa que hacemos, los aviones se pueden cargar con Sustainable Aviation Fuel para hacer los ferry flights a sus bases de regreso.